¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo proteger nuestra privacidad en las redes sociales. Muchos en nuestra vida social queremos mostrar lo que nos gusta hacer y dejar esa pequeña huella ante nuestros amigos y familiares. Buscar una que otra interacción social compartiendo entre tus seres queridos así como también nuestras experiencias son la base de las redes sociales. Sin embargo, al exponer nuestra información personal, estamos comprometidos y somos vulnerables ante personas malintencionadas. Es por ello que hoy en Mira Cómo Hacerlo te hablaremos un poco sobre cómo podemos proteger nuestras cuentas sociales y estar un poco más tranquilos. Antes que simplemente darle click a esa opción de he leído los términos y condiciones, quizás debas leerlo para saber en qué te estás metiendo, ya que allí pone varios asuntos legales que te pueden o no interesar bastante, sobre todo si eres de este tipo de personas el cual quiere tener muchas cosas en un estado privado. Puedes realizar tu configuración personal. El momento en el que descargamos una aplicación y entramos en los ajustes de configuración, cuando la instalamos, nos realiza la petición de elegir entre una configuración predeterminada o recomendada. Allí es donde haces tu configuración personal como tú quieras hacerla. Protege tu privacidad. Puede que sea emocionante y divertido compartir nuestra información personal en las redes sociales, desde los eventos en los que asistimos, los viajes que hemos realizado y los logros que hemos conseguido, para que nuestros amigos reaccionen ante cada publicación. Sin embargo, olvidamos lo vulnerable y expuesto que podemos estar en las redes sociales, por la cantidad de información que compartimos en ella. Es mejor elegir el contenido que deseas tú compartir, mostrándoselo a tus amigos más cercanos, y con los que tienes mucha confianza. Deshabilita tu ubicación actual. Quizás eres cuidadoso evitando colocar imágenes e información que revele tu identidad personal, sin embargo, existe una característica de nuestras aplicaciones, que nos exponen ante todo internet. Cuando la ubicación por GPS está activada y publicamos en alguna red social, ésta demostrará en qué lugar estamos, por ende, puede ser perjudicial para nuestra integridad social, física y entre otras. Y es así como podemos privatizar un poco más nuestras redes sociales, y así protegernos un poco más. Recuerda que si el video te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo, y nos vemos en un próximo video.